Mi gente, después de la tormenta, llegó la calma. Ya se fue la tormenta, ya no está lloviendo. Y bueno, pues nos dirigimos hacia la plaza. Vamos a ir a visitar el árbol de mangos. A ver si encontramos algún mango. Porque con este viento que hubo, y el aguacero, va a haber tumbado muchos mangos. Así es de que acompáñenme. Vamos a ver si hay mangos. Ahorita aquí les muestro. Ah, está jodido, no me vayas a morder. Adiós, adiós. Pues miren cómo está el aguacero todavía lloviendo. Digo, corriendo el agua. Pues aquí está lleno de lodo. Aquí está lleno de lodo. Deja buscar lugar cómo atravesar. Pues aquí vamos, miren. Aquí vamos siguiendo a la señora López. Ay, ahorita me ayudas ahí, hombre. No te preocupes. Ayúdame, Akira. ¿Te ayudamos? Bueno, pues ya andamos aquí en la plaza, señores. Ahí nos vamos a dirigir al mango, de aquel lado del kiosco. No, ese mango está lleno. El otro día que andábamos aquí, estaba lleno. Lleno de mangos. Pues aquí está bien llovido, señores. Miren nomás. Qué bonita tormenta nos cayó. Tormenta bonita. Vamos a ver. Oigan, el mango es tirados. Aquí está el mango. Mi compadre, ¿no tendrá un gancho? Mira, ahí están los mangotes, miren. Ahí están los mangotes. Ah, pues qué caray, qué caray. Pues ni modo, ¿verdad? Oye, ¿y si me trepo como los changos? Sí. Bueno, ¿cuántos te hallaste, hija, aquí? Tres. Tres mangos, miren, aquí están. Están grabando. Sí, estoy grabando. Mira, ahí están los mangos, mira. Usted es un youtuber. Yo soy youtuber. Sí, ¿y cómo se llama su canal? ¿Quieres salir? Sí. ¿Cómo te llamas? Geyeli. Geyeli. Mi nombre es tigre de Jalisco. Fátima, 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 Fátima. Fátima, Fátima, Fátima. Ese es mi canal. Mira, si es un youtuber, mira. Si es un youtuber, mira. Fátima. No, Fátima. Shh, shh, shh. Ajá. Tigre de Jalisco. ¿De dónde graba? Pues ahorita aquí, allá en el norte. No, pero usted, ¿cómo graba?